Para el amor que se baila en los pies de una milonga En los pies de una milonga Para los que en la ronda curaron sus heridas Para el amor que se baila en los pies de una milonga Para el amor que incendia el corazón de los bomberos El corazón de los bomberos Para los milongueros que prendan fuego la pista Prenden fuego esta pista Para el amor que se baila en los pies de una milonga Prenden fuego esta pista Para el amor que se baila en los pies de una milonga Prenden fuego esta pista